Bueno Pablo, preguntarte, el análisis obviamente, tu cara y por ahí como se fueron los jugadores al reclario, demuestran lo que sucede en la cancha, ¿no? Sí, sí, seguramente la cara de todos nosotros, la preocupación en la gente, que la notamos en los murmullos, en la descomponidad, bueno, hoy somos, no vimos desde otro lugar algo muy distinto a lo de la gente, así que, bueno, preocupados porque estamos lejos de lo realizado en la primera fecha y la verdad que un punto de seis que jugamos en Rosario es demasiado poco, diría que nada. ¿Qué es lo que más preocupa, apuntando a lo que decís del equipo? Me preocupa, hoy me preocupó mucho la producción en ofensiva, que fue muy escasa, inclusive te diría que menor que contra Colombo es el taquero, que se terminó haciendo un partido en el segundo tiempo cuando intentamos asumir algún tipo de riesgo muy vertiginoso, donde la verdad que lo podría haber ganado cualquiera, y por momentos lo pasamos mal, pero por momentos tuvimos alguna posibilidad, sobre todo en los últimos 15, 20 minutos. ¿Qué explicación encontrás? No le podemos encontrar la vuelta, Banfield es un equipo que se paró bien, con dos líneas de cuatro y bien cerraditos, y saliendo muy rápido de contragolpes con jugadores chiquitos, picantes, en el caso de Raimonda, de Riti, que nos complicaron por momentos, nos complicaron por suerte lejos, lejos del área, pero bueno, terminamos poniendo inclusive hasta mucho pude y sufriendo mucho la fruta para dar, porque tienen buena pegada en el caso de Riti. Va a venir bien para que podamos ajustar algunas cosas, ver qué es lo conveniente, encontrar a los que estén mejores para el próximo desafío. Pablo, ¿crees que por ahí los cambios que intentaste, que hiciste, lo que intentaste buscar por ahí no te dio resultado? ¿Por qué la salida de Vizcarra, teniendo en cuenta que en estos partidos la mayoría de las veces por ahí se definen por centros? Incluso cuando salió Vizcarra, fue en siete centros. Sí, lo buscamos, sí, pero yo no sé si sin el ingreso de Gómez hubiéramos podido generar esos siete centros. La idea inicial del cambio del entretiempo fue con una línea de tres, a verlo bien a salir y a Núñez, dejar al Quilico Corsani de dos de cinco, se quiere en los dos puntas, y bueno, vimos que el recorrido le quedaba muy grande a Jorge, que había hecho un desastre grande en el primer tiempo, entonces la idea fue ponerme adelante en Shakaré, que se transforme nuevamente en tres cuando nos atacaban, y que se transforme en volante por izquierda, y el Shakaré en una especie de huele izquierdo, y el ingreso de Gómez para buscar algún tipo de asociación con el CQ. Sí, pero es cierto que corríamos arriba desde que íbamos a hacer una referencia de año. Hablando del cambio, ¿a ti no le gustó mucho, Pablo, que vayas a sacar? Y yo, no voy a sacar y con los gestos. Está bien. Pablo, ¿qué buscaste en el cambio? Lo acabo de explicar recién. Exactamente todo lo que dije hace veinte segundos. Pablo, ¿te imaginás que un cambio de qué es pronto? Sí, puede ser, puede ser, es pronto, pero vamos a ver y está la posibilidad de que haya un cambio de sistema de ataque. Pablo, ¿hace acá algo exactamente eso? La defensa, la defensa fue un buen partido donde, por momentos, era un intercambio de ataque por ataque. Fue un viejo que asumió el equipo, porque quería, porque quería, veía que se le estaban comunicando las cosas, no... Esto se ve, a mí me gustaría que se vea a lo mejor, con mejor trato de pilota y otro tipo de cosas, pero se ve que los goles están anotados por los laterales, todo el mundo hace ver que el equipo quiere. No creo que sean los caminos indicados, pero sí puedo rescatar a la defensa, a Ruboneto, a Bragueri, y Bragueri se fue con un golpe, trabajamos un poco desojados, porque llevan al San Antonio. Me avisaron hace un ratito que estaba en court, así que es muy bueno para llevar tranquilidad a los amigos, familiar y a la lucha de Central. Con respecto a Diego, que hizo un gran partido. Terminamos los últimos dos minutos con un golpe muy fuerte en el pecho, que fue lo que provocó la descompensación de recién. Bonsani hizo un sacrificio enorme, contento con Jorge también. Y bueno, la gente, por ahí la cargada del generador del fútbol, no estuvo como, por ejemplo, el partido de un estudiante, donde hubo buenas asociaciones, se crearon situaciones, y hoy nos costó todo un poco más. ¿Decepcionado por el ranking de cuatro puntos sobre el once? ¿Cómo, perdón? ¿Decepcionado por el ranking de cuatro puntos sobre el once? Sí, preocupado, preocupado porque la idea era tener no más puntos, sino mucho más puntos sobre el once. ¿Y los dos de la GEMA les preocupan? ¿Cómo, perdón? ¿Los seis minutos del final? ¿Cómo? Para ser reflejo de lo que vimos todos. Acá yo no voy a salir a decir que vivimos un gran partido. Entonces, generalmente, generalmente la gente, cuando se expresa a la gente, porque ve más o menos lo mismo, puede haber una pequeña diferencia, pero generalmente se ve lo mismo. Pablo, nadie discute la forma en la que trabajó durante la semana y lo que vamos habitualmente, así lo notamos, pero dentro del vestuario de los psicológicos, ¿cómo van a manejar estos 15 días que tenemos a los jugadores? Bueno, la idea es charlar, sobre todo, yo no sé si lo había comentado la semana, pero nos preocupaba también un poco el tema de cuando nos toca salir a jugar de la afuera, que por ahí no se hace con el mismo protagonismo que Rosario. Entonces, la idea es poder cambiar eso, y ahora sumado al cambio de rol, el tema de ser protagonistas, estamos necesitando imperiosamente ganar. Así que se suman cuestiones importantes, y bueno, vamos a hablar con los jugadores durante la semana, vamos a trabajar a ver si podemos torcer un poquito la historia que se nos está presentando. Bueno, 110 minutos sin convertir, eso también preocupa. ¿310? Sí, es mucho, la verdad no lo había pensado, pero... Es mucho.